Yo diría que el Club Media Fest es una oportunidad. Nos ha ayudado a poder hacer esa transición a hacer un show. He tenido que explicarle a gente en el pasado qué era el Club Media Fest y siempre les digo muy orgulloso que es el evento youtuber más importante del mundo. ¡Club Media Fest! Es una situación que no se puede explicar, sinceramente. Creo que hay que vivirlo. No sé, es algo raro porque estamos acostumbrados, como dices, a estar en casa jugando a videojuegos y salir a un escenario con tanta gente pues impresiona mucho y es impactante. Van a presentar el cuadro genérico, los conductores y va a ir un video de 15 segundos que todavía no salen, donde se los ve a ustedes con los nombres. Y ahí salen. Es padre, es chulo conocer al tipo de gente que te ve. Es muy padre el hecho de no nada más leer comentarios, sino como escuchar comentarios. Solo ver los tweets de que me están esperando en ese país, ya me emociona muchísimo y ya el momento de verlos, no sé, es algo inexplicable. Si no se va en este momento todo a la venera del frente, el Rubius no baja y no entra y no hay nota. Cuando estoy en la computadora veo los comentarios y ya, o sea, llegas al punto de tener una frialdad de sentir que solo son números. Pero cuando ves a la gente en carne y hueso y ves que te quieren de verdad mucho, entonces como que despertás y decís guau, o sea, son gente que de verdad te tenía precios. Es la manera más real de ver lo que haces en YouTube. También tener la posibilidad, gracias a ustedes, de poder viajar a muchos países y conocer a nuevos artistas, artistas muy grandes, youtubers muy grandes, ¿cierto? Y conocer diferentes culturas y muchísimos fans de todo el mundo. Y conocer diferentes culturas y muchísimos fans de todo el mundo. Quería subir un poco la barra, quería darle a la gente algo que yo estuviera apasionado de y no solamente pues hablar de mis videos, como que quería probar algo nuevo, ¿no? Yo creo que la cercanía es lo que nos ha convertido como en los nuevos rockstars de hoy en día. Y es increíble porque en cada país que vamos se monta una locura. Ha sido un poco como el cumplir un sueño, ¿no? Eso de que siempre pues cuando piensas en Woodstock que ves el campo y ves muchas cabezas y tú vas y llenas una sala de 200, 300 personas y te sientes genial. Pero de repente, efectivamente, ver miles de personas delante tuyo es como ¡guau! ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo viste? Increíble. Hace demasiado calor. No me he esperado que sea así. El calor de los fans. Tal vez los fans no lo ven, pero yo creo que el ambiente, el equipo de trabajo del Media Fest, o sea, el detrás de cámaras, por así decirlo, son gente muy joven, entonces realmente todos pasan chistando, haciendo burlas, haciendo relajo. No me lo creo, ¿sabes? Nunca me lo he creído del todo. Nunca me he visto ahí. Y ves como un montón de gente está ahí gritando, te están mirando tantas pupilas, ves gente llorar, ves gente con pancartas que ponen tu nombre. Es algo muy bonito. No hay otra cosa que se le parezca. Y todas las sensaciones que tienes aquí son únicas. Es eso, o sea, la mitad del tiempo, casi toda nuestra vida la pasamos encerrados en nuestra habitación del Virgen, en nuestra cueva del Virgen. Y cuando salimos y vemos esto es como te explota la cabeza. Yo he pensado mucho en eso, como en esa primera persona que le dio curiosidad entrar a nuestros videos, incluso cuando la calidad no era la mejor. O no sé, me da mucha curiosidad. Y si pudiera tenerlo al frente, le diría muchas gracias por haber creído en nosotras. así como al principio había estrellas de radio, después hubo estrellas de televisión, el cine, ahora hay estrellas de digital. Es parte de la evolución. No se trata ni siquiera de los influencers, sino se trata de todos los cambios que se está viendo en todos lados, que está haciendo el internet. Y somos parte de ese cambio. Ya empezó a ser otra experiencia. La verdad es que, a pesar de ser duro, porque obviamente la realidad es la que es. Y la verdad es que fue precioso ver como todo el público de Trujillo había colaborado para todas las personas que se vieron dañadas en Perú, en Trujillo. Los youtubers somos un fenómeno cultural porque hablamos de temas que normalmente son silenciados. Y hemos ayudado a un gran progreso en esta sociedad. Y hemos impulsado a las nuevas generaciones, los millennials, que ya nos toman como punto de referencia. Quiero darte las gracias Melo por... Por recordarnos que podemos ser sencillas y no tener que maquillarnos un día y no penarnos y no producirnos y no preocuparnos por lo que el otro tenga que decir. La mejor noche de mi puta vida. 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 ¡Gracias!